hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desactivar lo que sería la vibración de este celular samsung ok dicho esto empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración entraremos en sonidos y vibración vale para desactivar ahora lo que vendría siendo la vibración por ejemplo de de del celular cuando te llamen desactivas esta opción vale así cuando te llame alguien el celular solamente va a vibrar y no va a sonar ok bueno si tú tienes el celular así en esta opción es importante que pongáis en esta para que suene cuando te llame alguien vale y desactivas esta opción para que no vibre ok volviendo más hacia abajo ok tenemos la intensidad de vibración si queréis desactivar lo que sería la vibración también de las notificaciones tendrías que bajar todo esto hasta abajo dejar las la intensidad de vibración en cero vale volvemos hacia atrás bajamos un poquito más y aquí tenemos sonidos del sistema y vibración aquí dentro también tenemos en vibración varias opciones de para desactivar la vibración como por ejemplo la vibración del teclado cuando estás escribiendo puedes desactivarla ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial